Muy buenos días. Quiero, por supuesto, agradecer esta oportunidad que me regalan el día de hoy de venir a platicar con ustedes, a compartir con ustedes lo que hemos hecho y sobre todo cómo vemos que puede irle mejor al lugar que compartimos hoy, que es esta hermosa Ciudad de México. Le quiero dar las gracias a toda la directiva de Club Rotarios, una organización reconocida a nivel internacional de manera particular. Quiero agradecer a Pío Arturo Barahona, que es el líder formal de este distrito, por darme la oportunidad de venir a presentarme con ustedes, aunque supongo que, como ya han dado a conocer mi currículum. Son muchos años ya trabajando en esta ciudad y seguramente en alguno de mis diferentes momentos trabajando por esta ciudad han tenido datos, han tenido referencias de lo que hemos venido trabajando. Yo acabo de comentar hace un momento que de verdad les felicito, reconozco la labor importante que ustedes hacen, porque estoy convencida que eso es lo que hoy le hace bien a nuestro país, lo que hoy necesitamos en el país y en la ciudad, que es recuperar nuestros valores y particularmente la vocación de servicio que todos debiéramos de enaltecer, de fortalecer. Tuve oportunidad de platicar hace un momento que cuando uno anda en política, yo estoy convencida después de tantos años, de tantos momentos que he vivido, comúnmente nos damos espacio para platicar lo que hacemos en política. A veces a los políticos como que no nos gusta mucho hablar de nuestra vida privada, de nuestra historia de vida, pero yo creo que al final todo lo que hacemos sí tiene que ver con las personas que estamos detrás de los cargos o de los encargos que estamos asumiendo. Sí cuenta quién es la mujer, quién es el hombre que está al frente de una responsabilidad importante. Y yo he tenido oportunidad de compartir lo que tiene que ver con esa vocación de servicio que mucha gente de repente en política sobre todo dice tener, pero que de repente no es congruente con lo que uno ve o con lo que uno vive, porque para servir también hay que aprender. También tenemos que haber sido educados, formados para servir. Tenemos que ver el servicio como en casa, a mí me lo enseñaron, a servir como una obligación. Que como cualquier persona, cuando yo era muy pequeña niña, yo acabo de platicar ahora lo que efectivamente decía hace un momento Pío Arturo, cuando yo era pequeña, en casa de ustedes, en casa de la familia siempre había gente. Siempre estábamos, llegábamos de la escuela y siempre estábamos comiendo con alguien nuevo. Teníamos las visitas para estos efectos que comentábamos, para ayudar, para venir a quedarse, a dormir en casa mientras ocupaban, mientras recibían el servicio médico, mientras tenían otras alternativas quienes nos visitaban. Y yo recuerdo que de repente yo me enojaba cuando mi mamá me decía, vete a buscar unos zapatos para Juanito, para Lupita, vete a buscarle unos zapatos, vete a buscar un suéter. Y yo me enojaba porque no entendía por qué tenía yo que darle mi suéter o por qué tenía yo que darle mis zapatos a alguien que no conocía. Y lo único que aprendí desde ese entonces es que era una obligación. Porque me decían, mi mamá sobre todo, era la que me decía, se lo tienes que dar porque tú tienes dos, tú tienes tres, porque tú tienes suéteres y ella no tiene. Se los tienes que dar porque tú tienes zapatos y ella no tiene. Y así es como yo aprendí, que parece algo menor, pero que ustedes lo entenderán muy bien, es un valor que uno va acumulando, que uno va entendiendo y compartiendo como parte de una realidad en la que hay que vivir. Y así es como yo entendí que estamos obligados a servir. Cuando uno tiene, tiene que ayudar al que no tiene. Y ustedes, por supuesto, que viven día con día ese valor, pero no solamente el servir como obligación. Lo más importante seguramente les pasa es cuando sienten esa satisfacción, esa enorme energía que les da saber cómo un apoyo que ustedes puedan dar le cambia la vida a la gente. Esas son satisfacciones que a veces no siempre tienen reconocimiento, porque eso también es cierto. A veces el extremo es que a veces ni siquiera la gente sabe cuando alguien le ayuda, pero la satisfacción personal que eso nos deja es indudable, es enorme y vuelve a ser el motor para seguir adelante y seguir ayudando. Lo digo abiertamente porque sé que ustedes entienden con detalle de qué estamos hablando. Y me da mucho gusto el visitarles, el tener la oportunidad de reconocer la labor que ustedes hacen en México, en la ciudad, en el país y, por supuesto, a nivel internacional. Porque lo que hoy estamos viviendo en nuestro país es nada más y nada menos que una terrible crisis de valores. Una crisis que lastima a nuestro país, que se traduce o que se manifiesta esa crisis, lamentablemente en este tema que nos pega a todos de la inseguridad, de la violencia, de este problema en el tema del desempleo, cómo la gente requiere empleo, cómo la gente requiere ayuda para salir adelante. Y esta es la forma en la que se manifiesta esa crisis. Yo estoy convencida que hay dos formas de enfrentar esta crisis, hay dos formas para salir adelante de esta crisis. Les quiero hablar de la parte política, primero, y que tiene que ver con este tema que hemos venido impulsando y que ustedes seguramente han escuchado, que ahora está convertido en una coalición electoral, pero que nació siendo un frente ciudadano. Hoy somos este Frente por México, por México al frente, y donde buscamos, junto con otros partidos, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y mi partido, Partido de la Revolución Democrática, buscamos hacer la mayoría suficiente, buscamos sumar fuerzas, sumar esfuerzos, para no solo ganar elecciones. Claro que queremos ganar elecciones, hacemos política, pero nos interesa sobre todo tener la fuerza suficiente para poder cambiar el rumbo del país, para poder mejorar los temas que hoy le pegan a la gente, para poder mejorarle la calidad de vida, resolver de mejor manera los problemas que hoy vive nuestra ciudad, que hoy vive, por supuesto, nuestro país. Y esa forma la encontramos con un tema que pudo rebasar ideologías, porque no fue sencillo, hacemos política al final de cuentas, y no es sencillo cómo explicar, no solo a la gente, cómo explicarme a nosotros mismos que yo pueda estar trabajando junto a gente, junto a representantes, a militantes de otros partidos, con los que he sido adversaria, con los que les he competido para ganarles las elecciones, y cómo ahora me voy a juntar con esos. Y ustedes habrán escuchado, nos costó trabajo, no fue sencillo, hubo mucha gente trabajando para que esto no se diera, sí con un cálculo político, por supuesto, es una fuerza muy poderosa el juntar a estos partidos, porque además no les estoy hablando de partidos chiquitos, no les estoy hablando de partidos testimoniales, les estoy hablando de la segunda fuerza más importante en el país, que es Acción Nacional, y les estoy hablando de lo que ha venido siendo la tercera fuerza política más importante de este país. Lo digo referida a las elecciones del 2015, que es la base electoral que tenemos para definir la presencia de fuerzas políticas. Bueno, pues estos nos juntamos con una sola convicción. Nuestra convicción es, como ya lo dije, lograr hacer la suma suficiente, la fuerza suficiente, para poder resolver los problemas que hoy vive el país. Nosotros dejamos de lado nuestras ideologías, no quiere decir que renunciamos a nuestras ideologías, cada quien sigue militando en sus partidos, a nadie se le pidió que abandonara su militancia. El único compromiso que hicimos, pero el más importante, fue poner por delante los problemas del país. Y los problemas que hoy vive el país, y de los cuales también vive sus impactos la propia Ciudad de México, están muy claros, no son ideológicos. Estos problemas tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver con la violencia, tienen que ver con el narcotráfico, tienen que ver con las adicciones que están creciendo en nuestros jóvenes, tienen que ver con todos estos temas que lastiman, y que ninguno, ninguno absolutamente es un asunto ideológico, porque le pegan igual a todos los partidos, le pegan igual a toda la gente, y son problemas que los tenemos que resolver, pero con la suma de muchos. Por eso, esta propuesta, este planteamiento que estamos haciendo, es diferente, es disruptivo, se sale de la caja, de lo clásico, de lo que hemos venido manejando, porque a mucha gente les sorprende, pero les quiero decir, ustedes que hacen también trabajo, más allá de las fronteras, esto que nosotros estamos haciendo, está demostrado que en otros lugares del mundo, ha funcionado, para mejorarle la vida a mucha gente. Pasó en Chile, donde se unieron partidos, que eran de diferentes ideologías, para sacar adelante a Chile, ahí está el país avanzando. Pasó recientemente en Alemania, donde el Partido Conservador, se unió con el Partido Liberal, rompiendo paradigmas, y ahí está saliendo adelante también Alemania, sumando esfuerzos, haciendo sinergia, y recientemente en Francia, donde también se vuelven a unir, partidos conservadores, con partidos liberales, poniendo por delante, los problemas de la nación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, eso es lo que estamos replicando, también en la Ciudad de México, porque el otro proyecto, con el que nosotros estamos compitiendo, es un proyecto, que no tiene que ver con personas. Yo he aprendido en la política, después de tantos años, yo siempre lo digo, para mí aquí nada es personal, aquí yo no tengo agravios personales, ni tampoco ando agraviando a la gente, porque es un asunto de ideas, es un asunto de proyectos. El otro proyecto con el que vamos a competir, es un proyecto que ya no le resuelve los problemas al país, es un proyecto que sigue pensando en la política, pero con una forma vieja de hacer política. Las cosas están cambiando en el mundo, han cambiado en el país, la gente está cambiando, y no puede ser que la forma de hacer política siga siendo la misma. Ustedes saben la llegada de la tecnología, las redes, los jóvenes, todo cambia, lo único que no cambia es cambiar, efectivamente, y no puede ser que la política siga intacta, que queramos seguir haciendo política, como hace 50 años, 20 años, donde una sola persona, en aquellos tiempos, el presidente de la república, era el único que tenía la capacidad, la visión, la fuerza, la verdad, eso ya no le funciona a nuestro país, por eso es muy importante el reinventarse, el relanzarse para entender los tiempos que estamos viviendo, y ese es el proyecto que nosotros estamos planteando para la ciudad, por supuesto, es un proyecto nacional, pero que también tiene impacto en la ciudad. Este proyecto se traduce en buscar el primer gobierno de coalición, buscamos aquí en la Ciudad de México encabezar, yo busco encabezar el primer gobierno de coalición, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente sea un tema de alianza electoral, no nos interesa solo aliarnos para ganar elecciones, ya lo hemos hecho, ya lo hemos buscado, y tampoco es lo que le ha resuelto los problemas al país, ni a la ciudad en particular. Necesitamos gobiernos que se comprometan formal y legalmente a trabajar juntos, a poner por delante una agenda donde la gente tenga claro qué temas me van a resolver, cómo los van a resolver, y que no sean temas que tengan como prioridad solo lo político. Cuando hablamos de un gobierno de coalición, hablamos de la obligación de cogobernar, no solo con los demás partidos, sino sobre todo con los ciudadanos, y estamos hablando también de colocar como parte de nuestro equipo de trabajo, no solamente a los que me gusten a mí en lo personal, a los que yo diga que veo bien, a los que me caigan bien, o a los que yo personalmente crea que son buenos, o con los que me voy a sentir cómoda, o con los que termine pagando cuotas políticas. Se trata de colocar al frente a los mejores. Tenemos que volver a dignificar la política en nuestro país, tenemos que volver a ponerle tamaño, nivel, tenemos que volver a tener a los mejores, a los más profesionales, a los calificados, pero además que estén ratificados por un Congreso, que no solamente estén al gusto del que encabece el gobierno, sino que puedan garantizarle las mejores condiciones a un Congreso, por ejemplo, que los ratifique, que les demos la fuerza y la capacidad para que cumplan con sus tareas, eso es parte de lo que planteamos desde un gobierno de coalición, una agenda común con gente que no necesariamente sea del mismo partido, pero que tenga claro cuáles son las tareas y que esté dispuesto a trabajar en esa agenda. Eso es lo que planteamos. La otra propuesta ya la comenté, cuál es, y me quiero referir también a la otra parte con la que yo estoy convencida que vamos a poder resolver los problemas que hoy vive la ciudad y que vive nuestro país. Es esta parte que ustedes trabajan, que ustedes han venido fortaleciendo y que tiene que ver con la recuperación de valores. Necesitamos reconocer que lo que hoy vive en nuestro país es una situación de emergencia. Yo lo he venido señalando, yo lo he venido reiterando, no es normal lo que vivimos en México, no es normal vivir en un país con miedo y aquí nos quieren acostumbrar, nos vamos a ir acostumbrando si no cambiamos esta ruta a vivir con miedo en nuestro país. Eso no es normal. Cuando alguien sale de este país, como seguramente muchos de ustedes lo han hecho, ustedes pueden confirmar que no vivimos en la normalidad. Yo de repente digo que los mexicanos ya no somos normales. No es normal el salir con miedo, no es normal que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros muchachos, no puedan salir a divertirse. Tienen que evitar salir a divertirse porque les da miedo a las familias y a ellos mismos que los secuestren, que lleguen los narcos, que agarren a nuestras chicas en un antro, como les llaman de repente, que estén fuera de todas estas posibilidades de vivir con tranquilidad. Nos parece que es verdaderamente terrible y que no está en la normalidad. Entonces, es muy importante reconocer que hay una parte en la que hay que trabajar que sí tiene que ver con la forma de hacer política, pero la otra parte, que es inamovible, tiene que ver con la recuperación de valores. ¿Cómo hacemos para que nuestros jóvenes, nuestra gente, recupere sus valores? Tenemos que recuperar el valor, por ejemplo, en la vida. Es increíble que nuestro país pareciera una canción de hace tiempo, se acordarán ustedes, una canción de que... ¿Dónde decían que la vida no vale nada? ¿Era en Guanajuato? ¿O dónde? Sí, ¿verdad? Creo que en Guanajuato. Bueno, pues ojalá se hubiera quedado en Guanajuato, pero el tema es que ya pasó a todo el país, ya pasó a todo el país, pareciera que la vida no vale nada. Eso no puede ser. No podemos perder ese valor primordial. Ya de repente solo nos enteramos ahora cuántos murieron. Y luego, si nos interesa un poco más, nos enteramos cómo murieron. Pero no pasa nada. No nos duele, no nos alarma ver cómo las madres pierden a un hijo, cómo se pierde un hermano, cómo se pierde familia. Y pareciera que no sucede nada. No podemos acostumbrarnos a esta normalidad. Eso es lo que nosotros estamos convencidos que no podemos permitir que suceda. Tenemos que recuperar nuestros valores. Tenemos que recuperar la vocación de servicio. Y tenemos sobre todo que trabajar para que la gente crea en el trabajo ciudadano, en el trabajo comunitario. Tenemos que buscar de nueva cuenta que se dignifique a la política. A nadie le conviene en este país que la autoridad no tenga legitimidad. Porque mientras vivamos en democracia vamos a seguir teniendo gobiernos. Y a nadie le sirve un gobierno que no puede salir a la calle a ver a su gente. Y eso nos pasa. El ejemplo más lamentable y cercano que tuvimos lo vivimos ahora el 19 de septiembre. El 19 de septiembre, el gobierno, los gobiernos, no pudieron salir a la calle con los ciudadanos. Tuvieron que hacerlo con mucho cuidado y quienes se atrevieron a salir, ustedes ya supieron cómo les fue. Algunos los jitomatearon, los corrieron, los abuchearon. Eso no es normal y no está bien. No puede ser que un gobierno esté tan distante de la gente. Tenemos que trabajar juntos porque lo que le pasa al país solamente lo vamos a resolver si trabajamos juntos. Por eso yo estoy convencida que de manera simultánea la propuesta política debe de venir apoyada en ese trabajo para recuperar nuestros valores como mexicanos, como seres humanos simple y sencillamente. Más allá de nuestras creencias políticas, religiosas, es muy importante porque yo estoy convencida que todos, en cualquier religión, en cualquier militancia política, entendemos qué significa servir, qué significa trabajar, qué significa triunfar, qué significa que haya calidad de vida para nuestra gente. Entonces, yo estoy convencida de eso. Yo quiero decirles, hablándoles de manera particular, de qué estamos pensando para la ciudad. Yo les quiero confirmar, como lo confirma mi trayectoria, no soy una persona improvisada. Yo no tengo interés en la ciudad a partir de que busco una candidatura. Yo tengo muchos años de trabajo en esta ciudad. La conozco. Esta ciudad la he vivido, la he trabajado, la he padecido, la he construido. Yo entiendo perfectamente el mosaico que conforma esta ciudad. Cuando ustedes van a Iztapalapa, lo que vemos ahí, entiendo lo que la gente necesita en Santa Fe, lo que la gente necesita en el centro de la ciudad. Cada parte de la ciudad es diversa. Y toda mi vida he estado en esta ciudad. Entiendo con claridad cuál es el diagnóstico. Y no de este tiempo, sino ya de años atrás, hace seis, siete años, que yo estuve en la Asamblea Legislativa como presidenta, nosotros le solicitamos a la UNAM, a una casa prestigiada, la más prestigiada de nuestro país, sin duda, y también en América Latina, le pedimos que nos ayudara para poder plantear una visión de ciudad a 25 años. Yo estoy convencida que parte de lo que le pega al país y a la ciudad es la forma portoplacista de hacer política. No nos ayuda a seguir haciendo política a tres años y a seis años. Reinventándola cada que llega un nuevo gobernante, porque además, ustedes ya saben que si llega uno nuevo tiene que acabar con lo que hizo el anterior, porque no nos gusta, porque no era mío, o otra vez está reinventando. No aprovechamos lo que se tiene y cada quien está inventando su ciudad, cada quien su delegación, cada quien su espacio, y eso simple y sencillamente no funciona, pero menos en una ciudad tan grande, en una ciudad tan compleja, la tercera más grande del mundo, la más grande del país. Tenemos que hacer política a mediano y largo plazo. Por eso encargamos ese trabajo al PUEC, Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, ustedes lo conocerán. Es un programa, es un trabajo que hace de manera permanente la UNAM, que se lo encarga a los mejores, a los prestigiados, especialistas de diferentes temas en el mundo. Es un programa que nos permite conocer qué pasa en las ciudades del mundo, hablando del desarrollo urbano, hablando de desarrollo económico, desarrollo social, hablando de todos los temas, el agua, por ejemplo, de todos estos temas que son temas de ciudad, cómo los vienen resolviendo en el mundo y les pedimos que nos hicieran ese proyecto. Ese proyecto está hecho desde hace siete años más o menos y luego, ¿qué hicimos con ese proyecto? Ese proyecto nos dice qué debemos de hacer en la ciudad para que esta ciudad le vaya bien en los próximos veinticinco años, hacia dónde debemos construir, cómo debemos construir, pensando ahora nada más y nada menos en lo que pasó en los sismos, por ejemplo, pero también en el desarrollo inmobiliario, en el desarrollo económico, ese programa nos dice cómo debemos de desarrollar la economía de nuestra ciudad, ese programa es el primero en el país que habló, que tocó por primera vez el tema de las zonas económicas de la ciudad, después se lo llevaron de aquí y lo digo además con conocimiento de causa porque el que se lo llevó sigue siendo mi asesor, lo hicimos juntos, le prestamos el proyecto a la federación porque lo que nos interesa es que le vaya bien al país, nosotros no pichicateamos pues ni el trabajo ni las propuestas ni mucho menos, entonces esta propuesta se la llevaron a la Cámara de Diputados y esa es la que se convirtió en estas zonas económicas que hoy suenan a nivel nacional que ustedes las habrán escuchado, eso ubica en marginalidad por ejemplo a Chiapas y con una propuesta para desarrollo económico, bueno eso surgió aquí en este estudio precisamente en el del PUE y esto plantea que en la ciudad nosotros generemos definamos cinco zonas económicas, la vocación económica de cinco zonas de la ciudad, vienen explicadas a detalle, les hablo solamente de una porque estamos en este caso cercanos aquí en el centro, en el centro la vocación económica que se plantea por ejemplo es la vocación de servicios pensado en turismo, hotelería, gastronomía, museos, todos estos servicios que ustedes ubican muy bien que se dan en el centro de la ciudad y cómo vinculamos, cómo potenciamos esta vocación diciéndole con claridad a los empresarios que aquí es donde se puede construir todo el tema de servicios y aquí es donde se van a generar facilidades fiscales, donde se van a generar todos los apoyos administrativos para que esta sea la apuesta de servicios, cómo hacemos que nuestros jóvenes que están estudiando y que con toda libertad estudian lo que quieran, cómo les damos información para que esos jóvenes estudien pero con base en empleos que sí van a poder tener, necesitamos jóvenes, por ejemplo, imagínense ustedes que uno de los problemas importantes que tenemos, eso lo confirmé ahora como secretaria de educación, a esta ciudad ha venido gente, han venido empresas transnacionales importantes a buscar colocar aquí unos call centers como le llaman, como se conocen ahora, de los más grandes a nivel mundial han venido a buscar ubicarlos aquí y déjenme decirles que lamentablemente se van de la ciudad, se van del país porque simple y sencillamente a pesar de que somos vecinos de Estados Unidos, nuestros jóvenes no dominan el inglés, nuestros jóvenes no hablan inglés y en esos call centers que ahora quieren ubicar necesitan a jóvenes, hombres, mujeres que hablen español y que hablen inglés, es una pena que no tengamos a nuestros jóvenes con esas capacidades, que no estemos identificando dónde está el potencial de nuestros jóvenes, qué tipo de trabajo podemos traerles, pero solamente lo cito como un ejemplo de los que vienen detallados pues en este programa. ¿Qué quiero decir de manera general? Déjenme comentar antes de pasarme al otro tema, otro asunto que es muy importante referente a qué vamos a hacer, qué le proponemos a la ciudad en temas concretos, el asunto de desarrollo social. Ustedes saben que esta ciudad es la ciudad que tiene el mayor andamiaje, la mayor fortaleza en desarrollo social, no solamente en el país sino también en América Latina y eso ha tenido su saldo positivo, por supuesto que aún y cuando hay muchas dificultades, por supuesto que aquí es donde viven mejor nuestros adultos mayores, viven mejor que en todo el país, las mujeres, los jóvenes, es el grado de escolaridad más alto de todo el país porque hay apoyo, hay becas, hay diferentes opciones útiles, uniformes, por todas estas razones aquí es donde más jóvenes, más niños tenemos en la escuela y ahora esos programas que han sido buenos, hay que seguir apoyando, pero ahora tenemos que ir a una segunda gran etapa del desarrollo social, cómo logramos darle a la gente el programa más importante que la gente puede tener que es empleo y educación, la gente no quiere ayuda, si me permiten el ejemplo, nosotros tuvimos que darle el pescado a la gente durante algún tiempo porque la gente estaba en condiciones muy difíciles, hay gente a la que si no le le damos esa ayuda simple y sencillamente no come, no la hace pues para vivir, ahora que sigue, ahora lo que nosotros gracias, qué amable, gracias, ahora lo que nosotros necesitamos es ir a esa segunda etapa que simple y sencillamente se trata de enseñar a pescar, algunos ya les dimos el pescado, está bien, ayudamos, sostuvimos que no creciera más todavía la marginalidad en la ciudad, pero ahora hay que enseñar a nuestra gente, hay que empoderar a los ciudadanos y eso solo se hace con educación, con capacitación y con empleo, eso es lo que estamos planteando para que la gente se valga por sí misma, para que la gente salga adelante por sí misma y no tenga que vivir de la ayuda, no tenga que vivir solo del apoyo, que ayudemos por vocación, que ayudemos a los que verdaderamente no tienen posibilidad porque esa gente también existe, también hay gente a la que hay que ayudar, pero hay que ir a ese siguiente nivel, hay que dar ese paso, eso es lo que nosotros vamos a plantear, viene detallado en este programa que comento y la otra parte con la que comentamos, perdón, complementamos este programa y que aquí hago especial énfasis, es muy importante, por eso digo convencida que lo que hoy vive en nuestro país, nuestra ciudad, no lo resuelve una sola persona ni un solo gobierno, este programa cuando estuvo hecho se lo llevamos a discusión a dos niveles, yo lo llevé a discutir, sigo hablando del proceso anterior, ustedes saben en mi historia política que yo ya busqué en el proceso anterior ser candidata de mi partido para la jefatura de gobierno, yo por supuesto que me tomé en serio esta posibilidad y ahí fue donde creamos este programa, en aquella ocasión, pero yo sigo convencida que esa es la forma en la que tendríamos que estarlo haciendo en la ciudad, pusimos ese programa, el PUEG, esa propuesta de ciudad a 25 años, lo pusimos en manos de colegios, lo llevamos al colegio de arquitectos, de ingenieros, de notarios, todos estos profesionales que se organizan en colegios, en comunidad, les pusimos en sus manos el programa para que lo discutieran, lo complementaran, nos dijeran que estaba bien, que veían bien, que veían mal, lo discutimos durante, toda esta discusión se llevó casi un año con ellos, pero de manera simultánea, desde la asamblea, porque yo estaba en ese cargo en ese momento, lo que hicimos fue darle vida a los comités ciudadanos, a los comités vecinales, ustedes ubican que hoy ya tenemos prácticamente en cada colonia un comité ciudadano, tenemos 1728 colonias, hay un comité por cada colonia y cada colonia también convocamos a los comités y les entregamos el programa, que es importante, que la gente participe, que la gente tenga claro a dónde vamos en la ciudad, la ciudad no se puede inventar ni por cada ciudadano, ni por cada gobernante, ni por cada delegado, la ciudad tenemos que empujarla todos y tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde vamos, no puede ser que si un grupo de empresarios porque les conviene, porque actúan de buena fe, porque quieren ayudar a la ciudad o por la razón que ustedes quieran, si los empresarios deciden que a dónde hay que llevar desarrollo es, por ejemplo, a Polanco, a esta zona de la ciudad por lo que ellos quieran, no es posible que en consecuencia todo lo que eso significa se coloque en esa zona de la ciudad. no es posible que si los desarrolladores, como es su derecho, como es su trabajo, legítimamente quieren desarrollar porque tienen un terreno por lo que ustedes quieran, se quieren ir al centro de la ciudad, no es posible que sea su proyecto personal, necesitamos que sea el proyecto de una ciudad porque eso implica agua, implica luz, implica vialidades, implica tráfico, implica una serie de cosas que no puede seguirse haciendo la ciudad como si fueran islas, no puede cada quien inventarse lo que quiera porque por eso tenemos lo que tenemos todos los días, tenemos a la gente de Iztapalapa en delegaciones dormitorio que sale a las 4 de la mañana para hacer 2 horas de trayecto, llegar al otro lado de la ciudad donde trabajan, se quedan todo el día, gastan 3 y hasta 4 transportes en un día y de regreso otra vez lo mismo, otras 2 horas de transporte para llegar a dormir, no ven a los hijos, no están con los hijos, las madres tienen que trabajar dobles jornadas, esa es la crisis de valores que tenemos, necesitamos que las mamás estén más con sus hijos y no hablo de asuntos conservadores, miren que soy de izquierda y se los estoy diciendo, necesitamos que las mamás estén al cuidado de los hijos lo más que se puedan, necesitamos llevarles opción de trabajo a sus casas, necesitamos romper paradigmas, salirnos de la caja, ponernos de acuerdo para sacar adelante a la ciudad porque de otra manera no lo vamos a hacer, podemos buscar medio administrar la ciudad, esta ciudad es tan maravillosa, tan grande, que casi casi se administra sola, ya todo mundo tiene claro qué hacer, yo no quiero ser administradora de la ciudad, yo quiero gobernar esta ciudad, yo quiero sacarla adelante, yo quiero llevar adelante a la gente de la ciudad, cambiar las condiciones de vida para mucha gente en la ciudad porque si le va bien a la ciudad le va bien a nuestro país, esto es parte de lo que hemos venido haciendo, este programa lo discutimos con los comités porque necesitamos a los comités ciudadanos jalando con un mismo proyecto, no nos ayuda a ver de repente a los comités vecinales cerrando calles porque les van a construir una gasolinera que no quieren nadie queremos gasolineras cercanas a nuestra casa esa es la verdad pero todos cargamos gasolina y todos queremos que haya gasolina nadie quiere un hospital cerca de su casa pero todos requerimos en alguna ocasión de un hospital nadie quiere un antro cerca de su casa pero todos aspiramos a que aquí libremente la gente pueda salir a divertirse, todo se puede, lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo, lo único que necesitamos es que se respete la ley que la ley se imparta y se haga, se obligue pues a que se cumpla por igual como pasa con el alcoholímetro que yo no me canso de poner el ejemplo cuando me dicen que las cosas no van a cambiar yo les digo cómo no, pregúntenles a los del alcoholímetro en esta ciudad todo mundo salía a la hora que quería no importaba si manejaban, si llevaban coche con alcohol o sin alcohol y ahora yo les pregunto sobre todo a los políticos artistas porque ahí ricos, pobres y peor si son famosos o somos famosos por alguna razón nos detecta la policía y no hay manera de librar el torito eso tiene que pasar con la ley la ley no está hecha para llenar cárceles la ley no está hecha para ganar dinero la ley está hecha para temperar conductas y lo que necesitamos es que la ley se aplique por igual para que la gente sepa que el que la hace con dinero sin dinero con fama o sin fama la va a pagar y por supuesto que las conductas se antepegan si no fíjense en Estados Unidos la gente no tira un papel y no es porque resulta que allá todo el mundo se educa de repente el que no fue a la escuela pasa la línea y no ustedes lo saben bien de entrada cuando vamos a pasar migración aunque tenga primaria secundaria sepa hablar o no sepa hablar aunque no sepa el de al lado le dice oiga no se pase de la línea ¿por qué? pues porque se lo van a llevar ¿no es cierto? bueno eso no es un milagro eso nada más es que la ley se cumpla necesitamos que la ley se cumpla que esto se haga valer para que verdaderamente podamos atemperar conductas bueno yo en general les quiero platicar de esto estamos en la etapa en donde no puedo detallar las propuestas todavía porque necesito convertirme primero en candidata ustedes saben que estamos en este proceso interno de mi partido estamos compitiendo somos el único partido que está llevando un proceso real interno aquí no hay simulación yo de verdad estoy trabajando y espero sí convertirme en la candidata pero es un proceso real hay otros compañeros que están buscando esta posibilidad y una vez que esto se dé yo estoy positiva y creo que creo que me va a ir bien una vez que esto se dé yo espero tener la oportunidad de regresar con ustedes como candidata platicar con detalles cuáles son nuestras propuestas escuchar cómo están ustedes viendo esas propuestas qué proponen qué le quitamos qué le ponemos porque se trata de que lo hagamos juntos les quiero dar las gracias por este espacio que me dan para poder platicar con ustedes y les quiero dar la certeza de que en cualquier modalidad aunque yo sé que me va a ir bien voy a trabajar para ser candidata y yo estoy trabajando para ser la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad les quiero decir que nos vamos a seguir viendo porque tenemos un punto en común y es esa vocación de servicio que yo reitero les reconozco les felicito y yo voy a seguir trabajando para servir a la ciudad muchas gracias aplausos aplausos y yo voy a seguir y yo voy a seguir y yo voy a seguir